Entonces enseñenme la foto que usted como que ve el corte, su foto. ¿Mi foto? Ah, ok. ¿Cómo quiere? Bueno. Ah, yo puedo decir que yo quiero mucho más corto y para... Pero va a ser muy corto. ¿Sí? Bien, vamos. No, mañana en la noche tengo que estar en el trabajo a las doce. A las doce. Si tengo que irme de la casa a las diez de la noche, llevo a Jaios, llevo a Jaios, me la traigo, y tengo que estar una hora en el trabajo. Y de ahí, pues ahora ya va sacando, ya no tengo que irme. No tengo que irme. Y ustedes son amigos. Ah, no. Encontramos hoy. Sí, pero eso es una cosa que yo busqué en la Craigslist. ¿Sabes Craigslist? Sí, sí. Y pienso que es una cosa por un canal de YouTube. Yo no entiendo de eso, pero bien, estamos aquí. No entiendo de eso, no entiendo de eso. No entiendo de eso, no entiendo de eso. Entonces aquí vamos a dejarlo conmigo. Sí, está bien. Vamos a dejarlo conmigo. Sí. Si quitamos todo el amarillo está bien también porque eso es viejo ahora. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Rubio. 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 Claro. Ajá. Ah, sí, eso. Sí. Sí, eso es. Es mi color. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video